Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo, en esta ocasión para seguir con la serie de vídeos sobre el curso de Cesar, en el cual al acabar tendréis un certificado de Microsoft. Bueno, cuando se dice certificado, pues me refiero pues a algo así, ¿vale? Algo que podréis colgar en vuestro LinkedIn o donde queráis para demostrar que tenéis esos conocimientos, ¿vale? Bien, pues recordemos la URL, fricodecamp, un barra learn y si bajamos un poquito en el curso de Cesar. Ya tenemos hecho los dos primeros módulos y hoy a por qué vamos, hoy vamos a por el tercero. Con el que vamos a entrar al tercero y el tercero es Perform Basic String Formatting in Cesar. Es decir, nos hablarán sobre cadenas, o sea, operaciones con cadenas o similares. Con lo que vamos para allá. Ya hemos comentado en vídeos anteriores que son las cadenas, que son los caracteres, los char y nada. Supongo que ahora nos enseñarán a concatenar cadenas o hacer un split o no sé. Vamos a ver, mi objetivo del aprendizaje. Después de completar el módulo podrá crear datos de cadena que contengan tabulaciones, nuevas líneas y otros caracteres especiales. Crear datos de cadena que contengan caracteres unicode, combinar datos de cadena en un nuevo valor de cadena mediante concatenación y combinar datos de cadena en un nuevo valor de cadena mediante la interpolación. Bueno, curioso. Los requisitos previos, pues entiendo que serán los vídeos que hayamos visto hasta ahora. Con lo que le damos. Introducción. Como desarrollador de software deberás escribir código Cesar para combinar datos literales y variables y darles formato a fin de crear un nuevo valor. Este valor podría mostrarse, guardarse en un archivo o enviarse a través de la red. Afortunadamente Cesar proporciona muchas maneras de combinar los datos y de darle formato. Bueno, supongamos que quiere mostrar el resultado de una aplicación de línea de comando que está escribiendo. Le interesa mostrar valores como texto literal, texto de variables, datos numéricos y datos de texto en otros idiomas. Entonces, qué formato debe aplicar para que el usuario entienda lo que está diciendo de la aplicación. En este módulo usaremos secuencias de escape de caracteres para aplicar formato cadena literal este texto con fin de agregar caracteres especiales como tabulaciones, avances de línea e incluso caracteres de otros idiomas como scripts en kanji o cirílico. Aprenderemos a concatenar dos cadenas y usaremos la interpolación de cadenas para crear una plantilla de cadena literal con partes reemplazables. Vale, el objetivo del aprendizaje ya lo hemos visto. Los requisitos son los módulos anteriores. No vamos a pararnos tampoco en obviedades, ¿vale? Bastante largo va a ser este módulo. Vale, ejercicio. Combinación de cadenas mediante secuencias de escape de caracteres. Supongamos que le han pedido que cree un prototipo de una herramienta de línea de comando para generar facturas en inglés y japonés. Por el momento no hace falta que cree la funcionalidad real que genera las facturas. Solo tiene que proporcionar la interfaz de línea de comando a los clientes internos del departamento de facturación para que la prueben. Su jefe le ha pedido que se asegure de agregar formato para que el progreso actual de la herramienta sea claro. También le ha solicitado que proporcione instrucciones para los usuarios japoneses sobre cómo generar facturas en japonés. Pues vamos para allá. Ejercicio. Formato de cadenas de literales en César. En este ejercicio aprenderá diferentes técnicas para mostrar caracteres especiales y agregar diferentes tipos de formato a la salida. Secuencia de escape. ¿Vale? Una secuencia de caracteres de escape es una instrucción para el entorno de tiempo de ejecución para que inserte un carácter especial que afectará la salida de la cadena. En César, la secuencia de caracteres de escape comienza por una barra diagonal seguida al carácter que se va a utilizar como escape. Por ejemplo, la secuencia barra n agregará una nueva línea y la secuencia barra t agregará una tabulación. Perdón. En el código siguiente se usa la secuencia de caracteres de escape para agregar líneas. Líneas nuevas en una pestaña. Vamos a pegarlo. Ejecutamos. Y aquí que sale donde hay un barra n, pues hace un salto de línea. Es como escribir aquí write hello console write world y así write line, perdón, no write, write line, que es lo hemos visto en vídeos anteriores. Y el T es tabulación, que es dar una tabulación en un texto. Y ahora os preguntaréis, supongo que lo dirá ahora, si yo quiero pintar una barra, imaginemos que yo quiero poner hello barra world, pues eso se haría con doble barra. Con una barra escapas a la barra, así. Uy, ¿por qué no escribes? Perdón. Vale, con una barra, si tú pones barra barra, al final la barra está escapando a la otra barra, con lo que aquí pondría hello barra world. Vamos a verlo. ¿Veis? Barra hello world. Supongo que ya lo dirá. Vale. Es una cosa típica de las que se suelen preguntar, bueno, y si quiero poner una barra, pues así es. ¿Qué sucede si necesita insertar una comilla doble en una cadena literal? Si no usa la secuencia de escape de caracteres, confundirá el compilador, ya que éste pensará que quiere finalizar la cadena antes de tiempo. Y además no entenderá el propósito de los caracteres que aparecen después de la segunda comilla doble. Es decir, vamos a pegar esto y lo explicamos. Hemos explicado en temas anteriores que para pintar una cadena, por ejemplo, esta, sería entre comillas dobles. Pero, ¿y si yo quiero poner alberto es programador de...? Y quiero poner aquí entre comillas punto net. ¿Qué pasaría? Que esto para él sería abrir y cerrar cadena y aquí ya no interpretaría que esto es parte de la cadena. Se refiere a este problema, ¿vale? Si tú quieres poner una cadena dentro de... O sea, comillas dobles dentro de una cadena. Aquí obviamente te dice que no se puede, que está esperando, porque para él esto sería una cadena, esto no sería nada, esto estaría esperando una variable que se llame world y luego vuelve a pintar otra vez una admiración. Con lo que, ¿cómo se resuelve esto? Para controlar esta situación, use la secuencia de escape. Igual que antes hemos escapado la doble barra para pintar una barra, pues con una barra escaparíamos lo que haya detrás de la barra. Es decir, aquí pondría hello, escaparía la comilla, aquí habría que escapar otra comilla y ya estaría. Si ejecutamos esto, saldría hello world entre comillas. Porque la barra, repito, es el carácter que escapa los caracteres especiales. Y obviamente es el mismo caso que os he puesto antes. Barra, barra, escaparía la barra con lo que pintaría la barra, ¿vale? ¿Qué sucede si necesita usar la barra de diagonal inversa para otros propósitos? ¿Cómo mostrar una ruta de acceso a archivos? Esta suele ser muy común. Es decir, imaginemos que queremos crear una ruta porque queremos guardar una imagen o queremos guardar cualquier historia. Pues es lo que he comentado antes. ¿Cómo escapamos la barra? Si yo tengo que juntar aquí esta URL, ¿cómo podría hacer que se pintara esto? Pues escapando la barra, ¿cierto? Con lo que podríamos hacer así. Y podríamos hacer así. Con lo que si ejecutamos esto, saldría lo que queremos. ¿Vale? El problema es que la secuencia barra S, barra R no gerrea un error porque es una secuencia de escape válida para un retorno de carro. Sin embargo, no desea usar un retorno de carro en este contexto. Para solucionar el problema, use barra, barra para mostrar una barra diagonal inversa. Si usas una secuencia de escape con el carácter de barra diagonal inversa, se generará la salida que buscamos. También, creo que lo explicará después, también se puede usar un arroba aquí delante. Si ponemos un arroba delante de un string, lo que hará será pintar literalmente lo que hay en esta string. Con lo que si ejecutamos esto, aparecerá c2.barra source. No sé si lo va a decir o no. A ver, yo no me he preparado el temario. ¿Vale? Con lo que no sé lo que me van a... Hola, señor loco. No, no es un vídeo grabado. Lo que pasa es que no tenía puesto el chat a la vista. ¿Vale? Si sigues por aquí, no es un vídeo grabado. Es un vídeo en directo. ¿Vale? Si tienes alguna duda, pregunta lo que necesites. ¿Vale? Repito, no sé si... No veo quién está ahora mismo en el... En el... En el directo. ¿Vale? Iré mirando de vez en cuando el chat. Vale, vale. Vale. Lo repito. No me... No he revisado lo que nos van a escribir... Nos van a enseñar en el... En el curso. Con lo que yo iré también dando estos tips. Que yo sé que también son útiles. Independientemente de que... De que... No lo expliquen ahora o no. ¿Vale? Aplicación de formato a la salida mediante secuencias de escape de caracteres. Seleccione todo el código en el editor de .NET y presione la tecla suprimir retroceso. O sea, quiere que borre. ¿Vale? Para crear el prototipo de la herramienta de la línea de comandos, se escribe el código siguiente. ¿Vale? Esto... Vamos a ver lo que generaría. Primero, antes de... Esto va generando invoices for customer... Esto barra... ¿No ves? Aquí va a pintar en las comillas. Aquí va a pintar otras comillas. Y aquí va a pintar un salto de línea. Invoice tal... Completa. Invoice tal... Completa. Y barra n... Igual. Salto de línea. Y tabulación. ¿Vale? Pues va a pintar... Pues como si fuera este... A ver si puedo subirlo un poquito. A ver... A ver... A ver... Voy a contestarle al señor loco este... A ver si puedo subirlo... A ver si puedo subirlo... A ver si puedo subirlo... A ver si bajo un poquito... Igual si bajo un poquito voy a esperar... Bueno, así está. Oye... Voy a iniciar sesión... Porque no me va a contar... Los módulos... Y luego no me va a dar mi título de Cesarpa. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vale. Perfecto. Voy a volver a la anterior. Está en la unidad 1. Vale. Ya lo hemos hecho. Siguiente. Vale. Y esta es con la que estábamos, ¿cierto? Vale. Aquí, con esta. Muy bien. Voy a hacer una un poquito más pequeña. Esta es. Pues hasta los resultados que genera... El console. WriteLine. Lo hemos visto en vídeos anteriores... Con lo que no os voy a comentar. Pero esto está generando como una especie de... Texto para pintar unos recibos o similares. ¿Vale? Literal de cadena textual. Un literal de cadena textual. Mira. Aquí. Justo lo he explicado. Un literal de cadena textual. Conservará todos los espacios en blanco de los caracteres sin necesidad de usar una secuencia de escape para la barra diagonal inversa. Para crear una cadena textual, usa la directiva arroba antes de la cadena literal. Es exactamente lo que os he dicho. Cuando vosotros ponéis un arroba, no hace falta escapar nada. Porque va a coger literalmente lo que haya en esa cadena. ¿Vale? Y pone este ejemplo. Lo copiamos. Ejecutamos. Os dais cuenta pone arroba, espacio, espacio. Luego mete un enter. Y lo ha puesto tal cual lo hemos pintado. Aplicación de formato a la salida mediante literales de cadena textual. Agregue la siguiente línea de código debajo del código que he creado anteriormente. Vaya. Ya nos está diciendo que mantengamos esto. Y ahora copiemos esta. Y como somos muy obedientes, pues lo hacemos. ¿Qué va a hacer esto? ¿Cómo tiene el arroba en comparación a esto que no tiene arroba? Pues aquí necesitaremos los caracteres de escape. Mientras que aquí no. Aquí va a pintar literalmente esto. ¿Vale? Que es lo que nos quiere enseñar. Caracteres de escape único de. También puede agregar caracteres unificados en cadenas literales mediante secuencias de escape barra U. Que son los unicodes. Después y después un código de cuatro caracteres que representa algún carácter único de UTF16. Es decir, si nosotros hacemos esto, hacemos esto. Todo lo que vaya detrás de barra U. Este sería el carácter único del 3053. Esto sería otro carácter el 3093. El 30B. Con lo que aquí yo creo que dirá, viendo esto, seguramente dirá Hello World. ¿No? Ah, no. Esto es en... Esto es en... Zane Voices. Que es a partir de aquí. ¿Vale? Porque esto es un write. Si ponemos un write line. Lo saltará. ¿Vale? Entonces esto. Esto no sé qué será. Será indio. Será chino. No lo sé. No sé identificarlo. ¿Vale? Y... Si buscamos diréis, ¿cuáles son los caracteres únicos de Skype? Pues... Carácteres unico de UTF. Entonces aquí en el UTF, ¿cuál era el 8? El 16. UTF 16. ¿Vale? Entonces aquí nos explica cuáles son y cuáles son los caracteres unico de... Pues entonces entiendo que estará por aquí. Que nos dirá todos los caracteres unico de... Habrá un listado por algún sitio. Pero bueno. Lo podéis buscar. ¿Vale? Introducción... Bueno. Aquí nos dicen con el barra U y el carácter, pero no veo la lista. A ver. Andará por aquí. Alguna. Pero bueno. Que todo es buscarlos. ¿Sabes? Buscar listado. Y ya está. Pero bueno. Para que sepáis que el único de es eso. También se pueden pintar, igual que pintamos el barra N para escapar, el barra U para caracteres unico de. En este caso debe tener en cuenta algunas advertencias. En primer lugar, algunas consolas como el símbolo del sistema de Windows nos mostrará todos los caracteres unico de. Lo que hará será reemplazar esos caracteres por signos de interrogación. Además, los ejemplos que se usan aquí son UTF 16. Algunos caracteres requieren UTF 32. Y por lo tanto necesita una secuencia de escape diferente. Se trata de un asunto complicado y en este módulo solo pretendemos mostrar lo que se puede hacer. En función de sus necesidades, es posible que necesite dedicar bastante tiempo a familiarizarse con los caracteres unico de. Y aprender a trabajar con esas aplicaciones. Yo, en 15 años que llevo trabajando, no sé si lo uso alguna vez. Más en desarrollo frontal, cuando estaba con HTML y se usaban textos. Cuando eran páginas estáticas y a lo mejor había algún texto, alguna letra con una coma invertida o cosas de esas. Sí que he usado algún carácter unico de. Pero no es para que, sobre todo, sepáis que se puede hacer. Pero no, tampoco es para que busquéis cuáles son todos los caracteres unico de y todo el rollo. Aplicación en formato de salida mediante caracteres de escape unico de. Para completar el prototipo de la herramienta de línea de comando, agregará una frase en japonés que se traduce como Para generar facturas en japonés, a continuación mostrará una cadena literal textual para que tal. Bueno, pues lo que va a hacer esto es añadir estos caracteres unico de el barra u tu tu tu. Pues esto será una frase en japonés. ¿Vale? Con lo que ejecutamos esto. Pues ya está. Sin más. ¿Vale? Para asegurarse que el código es correcto, compárelo con lo siguiente. Bueno, lo podemos copiar. Y ya está. Pero bueno, es para que sepáis que en las cadenas se pueden... Ya está. Aquí estaría. Abajo. Invoices, hello world, japonés y todo el rollo. Vale, no pasa nada. Ahora ejecute el código. Se ve el resultado siguiente en la consola de salida. ¿Vale? Pues es exactamente lo que se nos ve a nosotros. Resumen. Lo que has aprendido es el uso del escape, el barrate, el barrate, el barrate, la barra n, escapar la barra con nn, que si utiliza la arroba, pones literalmente lo que hay en la cadena sin necesidad de escapar ningún símbolo especial. si usas el barra u es para representar caracteres de unicode y poco más, ¿vale? Eso es lo que hemos visto en este módulo. Ejercicios, combinación de cadenas mediante concatenación de cadenas, ¿vale? A menudo necesitarás combinar datos de muchos orígenes diferentes, como variables y cadenas literales que contienen los datos de texto y numéricos. En esta unidad usará la concatenación de cadenas para combinar dos o más valores de una nueva cadena, ¿vale? ¿Qué es la concatenación de cadenas? Básicamente, juntar cadenas, ¿vale? En la jerga de los programadores, la concatenación de cadenas es la combinación de dos o más valores string en un nuevo valor string, por eso te voy a juntar muchas cadenas en una, ya está. Resumen, no tiene más acepciones. Concatenación de una cadena de literales y una variable. Para concatenar dos cadenas debe usar el operador de concatenación de cadenas, que es el símbolo más. Si os acordáis, eso ya lo vimos en el vídeo anterior, en un ejemplo o en el primero, no me acuerdo, hice yo un ejemplo de suma de strings y os dije, ¡uh! Igual no tenía que haberlo hecho así porque no hemos visto todavía la concatenación de cadenas. Pues ya lo hemos visto, con lo que los ejemplos que hice en el vídeo anterior, pues son totalmente válidos para este. ¿Cómo se concatenan cadenas? Pues con el más, como ya hicimos. Le doy, ¿qué pasa? Dele a borrar. Vale, aquí. ¿Aquí qué haría? Cogemos en una variable de tipo string la palabra bob. Cogemos una variable de tipo string, una concatenación de dos cadenas. La palabra hello, escrita así sin más, más lo que haya en esta variable. Con lo que esto será, si imprimimos por consola, será bob hello, o sea, hello bob, que diga, perdón. Aquí está, hello pop. Ahora ejecute el código. Concatenación de varias variables de cadenas literales. Obviamente, este ejemplo lo podéis llevar hasta el absurdo de concatenar cadenas y cadenas y cadenas utilizando el más, el más, el más. Es decir, si ponemos la primera cadena bob, greeting, hello, y podemos montar otra variable de string que se llame message, que sea hello, porque es el valor de greeting, más, o sea, voy a concatenar un espacio en blanco. Como veis, esto es una cadena, pero simplemente tiene un espacio en blanco. Más, o sea, voy a concatenar hello, espacio en blanco, bob, más el admiración. Con lo que esto va a salir hello bob con admiración. Hello bob con admiración. Y si quisiéramos juntar 27 palabras una detrás de otro con el más y tal, también podríamos, ¿vale? ¿Cómo podríamos también, simplemente, pues para que lo sepáis, imaginar que nosotros nos evitamos esto y le ponemos aquí en el hello, le ponemos el espacio ya en la cadena. Pues el efecto es el mismo. Yo lo digo aquí y no ha cambiado, porque el string ya tiene su espacio. Obviamente, no estoy diciendo que lo hagáis así, porque muchas veces que tú vas a una base de datos, te traes un nombre y ese nombre no te va a venir con un espacio para que luego al concatenar esa información en otro modelo, en una vista, en un recibo o en lo que sea, ¿vale? Con lo que sí que tendrás que hacerlo, pues concatenando los espacios. Supongo que ahora nos van a explicar la interpolación de cadenas, que es la forma más usable y entendible de concatenar cadenas. Lo vamos a ver ahora. Creo, lo veremos ahora, porque es elemental. Evitación de variables intermedias. Evitación. ¡Qué palabra! En los pasos anteriores, uso una variable adicional para almacenar la nueva cadena resultante de la operación de concatenación. A menos que tenga una buena razón para hacerlo, puede y debe evitar el uso de variables intermedias y llevar a cabo la operación de concatenación según sea necesario. ¿Vale? Y nos dice, modifique el código que escribió anteriormente para que coincida con el siguiente. Es decir, a ver qué, voy a ponerlo aquí abajo y lo comparamos. Lo que ha hecho aquí es, voy a ponerle aquí un 1 porque recordad que no se pueden repetir las variables, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto y esto ahora mismo es diferente. Aquí lo que ha hecho es FirstNameBob, aquí no ha cambiado. Greeting es Hello, ¿vale? Y aquí ha hecho, ah, vale, aquí lo que ha hecho es crearme una variable para hacer este texto. Y lo que he hecho aquí es, en el console.wordline, simplemente mostrar esta variable. Lo que te está diciendo es, si no es necesario porque necesites almacenar esta variable para a lo mejor concatenarlo con otra cadena o para hacer alguna operación sobre esa cadena, lo que te están diciendo es, oye, no crees una variable aquí para mostrar el texto. Pues directamente esto lo sacas por el console.wordline, que es esto, y te evitas la generación de otra variable, que al final es consumo de memoria, ¿vale? Si le damos, al final el resultado es exactamente el mismo. Ahora ejecute el código, la salida del mismo debe ser el mismo, incluso aunque haya simplificado el código, ¿vale? He explicado el por qué. Resumen, ¿vale? Ya hemos visto. Ejercicio, combinación de cadenas mediante interpolación de cadenas. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la interpolación de cadenas? La interpolación de cadenas combina varios valores en una sola cadena literal mediante el uso de una plantilla. Y una o varias expresiones de interpolación. Una expresión de interpolación se indica con el símbolo de llave de apertura y cierre. Puede colocar cualquier expresión de César que devuelva un valor dentro de las llaves. La cadena literal se convierte en una plantilla cuando tiene como prefijo el carácter dólar. Quedaos con esto porque lo vais a ver mucho. Y aparte es actualmente la forma de montar cadenas, ¿vale? Porque los masses y tal era como se hacía hace 10 años o hace igual no tanto, igual 5, 6, ¿vale? Pero desde que salió la interpolación de cadenas es pues como hay que hacerlo. Y vamos para allá. Dice que copiemos esto. Vale, lo copiamos. Y aquí lo que dice. Hemos creado una variable message que es greeting. Más. Vale, esto no es. De hecho, nos vale más esto. Así. Vale, lo que nos dice es que en otras palabras en lugar de escribir esto así, la línea 3, la que estoy marcando, puedes escribir lo mismo así. Y aquí vamos a ponerle otro nombre porque ya sabéis que no se puede. Vale, entonces aquí ¿qué hemos hecho? Pues hemos puesto símbolo de dólar. Abrimos comillas. Uy, no le cambié de sitio. Abrimos comillas para montar nuestra cadena. Y ahora bien, ¿qué nos está diciendo? Cada vez que yo abro y cierro una llave, lo que va dentro es cualquier operación variable o llamar a una función, lo que sea, de código de cesar. No tiene por qué ser una variable. Eso supongo que luego iremos viéndolo con ejemplos. Vale, un segundito. Ahora mismo vuelvo. Darme dos minutos. ¡Gracias! 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 Perdón, ya estoy de vuelta en lo que tienen tener niños. Vale, lo que estaba diciendo. Símbolo de dólar, símbolo de dólar, abrir comillas. Y estas comillas, obviamente, se cerrarán con estas. Es decir, si yo creara yo una cadena nueva, por ejemplo, prueba, sería símbolo de dólar, abrir y cerrar comillas. Con esto estoy creando una cadena de interpolación y ahora yo puedo poner, por ejemplo, hola, mi nombre es, abro y cierro llaves para meter aquí cualquier código de cesar y aquí, por ejemplo, voy a poner first name. Y aquí, obviamente, mi punto y coma. Aquí lo que estoy haciendo es crearme, como lo llaman ellos, una plantilla, ¿vale? Una plantilla que sería hola, mi nombre es y utilizaré una variable, una expresión, un cálculo, por ejemplo, si yo le doy aquí a ejecutar, saldrá. Voy a poner el console.wightline porque si no, no sale. Vale, vale, aquí vamos a ejecutar y sale hola, mi nombre es Bob. ¿Os dais cuenta que sale hasta con el espacio por aquí? Vale, con lo que es una plantilla y al final mi nombre es Bob. Pero si yo pongo aquí 3 más 2, esto también es válido. Ya os digo, no tiene que ser una variable o si luego cuando veamos funciones o métodos, también podremos meter aquí una función, un método. Aquí que va a salir hola, mi nombre es 3 más 2, que hace la operación, que sería 5. Hacemos aquí. ¿Qué pasa, amigo compilador? No puedes con un simple... Voy a copiarme esto porque yo creo que se le ha ido un poco... Aquí. Vale. Hago aquí, le doy a ejecutar. Y por lo que sea, no creo que sea por el... No creo que sea por la operación esta que estoy haciendo, ¿vale? Porque no tiene ningún misterio. Yo creo que es porque algo le pasa a la página que estará saturada o algo. Lo doy a ejecutar. Sí, mira, está saturada. Vamos a seguir comentando hasta que se vuelva un poco a la normalidad. Voy a recargar para dejarla simplemente así. Vale. Pues lo que os comentaba de la interpolación. ¿Vale? Hemos puesto esto. Bueno, no. Hemos... Vale. Estábamos aquí diciendo que esto se puede resumir en esto. Yo os estaba explicando cuál es el sentido de eso. Entonces, si ahora copiáramos esto de aquí, ¿qué pasaría aquí? Diría FirstName Bob y Message es Hello y va a pintar Hello y la variable del contenido de la variable FirstName, que es Bob. Y va a pintar Hola Bob. Vale. Parece que se ha desbloqueado. Y pinta Hello Bob, que es lo que nos pinta a nosotros. Perfecto. Uso la interpolación de cadenas con varias variables y cadenas de literales. Vale. Es decir, nosotros aquí podríamos si quisiéramos escribir al Quijote. ¿Vale? ¿Esto qué va a decir? Pues el texto de actualización. Imaginemos que queremos actualizar Windows o un programa que tenemos y queremos que cuando se actualice o para que una persona actualice a una versión que va a sacar de otro sitio o del... Quiero decir, queremos componer una cadena con datos que no van a venir de diferentes sitios. Pero nosotros no queremos modificar esa cadena. Esta cadena la queremos dejar fija. Lo que nos va a venir, ya sea porque viene de configuración de una base de datos o de cualquier sitio, son estas variables. Que por eso son variables. Variables significa que varía el dato que puede tener. Entonces, esto lo que pintaría es update a la versión 11 y ejecutamos. Y ahora imaginemos que cada vez que se arranca Windows, se hace una llamada a una API y que trae la versión, si hay una versión diferente a la que tú tienes. Y si la versión que tú tienes es diferente a la que me viene por esa API, te saco el mensaje. Y entonces, imaginemos que yo tengo la 11 y la versión que viene la 12. Hay un if que dice no es igual este número que el de la última versión con lo que voy a avisar al usuario para que se actualice. Pues, si os dais cuenta, yo esta cadena no he tenido que cambiarla. Y sin embargo, si ejecuto, ahora dice update to Windows 12. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? No hay dudas. De momento, pues, bien. Sigamos para abajo. Evitar las variables intermedias. Las variables intermedias es lo que hemos dicho antes. Usar una variable para componer la cadena y luego que pinte esa cadena. Si esa cadena no nos sirve para nada más, directamente pintar el resultado. Es decir, no usar... Si tú tienes update test y versión 11, no tengas aquí una cadena, una variable mensaje en la cual monte esto. Y luego pinte en el write line la variable mensaje. Directamente en el write line pintas la cadena que quieres componer y chimpun. ¿Vale? Combinación de los literales textuales y la interpolación de cadenas. Supongamos que necesitas usar un literal textual de la plantilla. Puedes usar juntos el símbolo de arroba y el de dólar. ¿Vale? Eso está bien. Imaginemos que queremos usar el project name. Vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio o lo que sea. Y vamos a ponerle que la salida de... O donde se encuentran las imágenes o donde se encuentra cualquier tipo de dato. Se encuentra en esta ruta. ¿Vale? Si nosotros no pusiéramos la arroba, tendríamos que escapar estas barras, como hemos dicho hace un rato, para que aquí pinte la barra. ¿Vale? Si queremos montar una interpolación de cadenas y encima poner el carácter de la cadena literal, pues podemos concatenarlas. Podemos usar... Voy a usar una interpolación de cadena con una cadena literal. Entonces podríamos componer esto. Y si lo ejecutamos, pues saldría esto. El resumen... Bueno, pues... Como lo acabamos de ver, es una tontería ver qué resumen. Ahora, los desafíos de código refuerzan lo que he aprendido y le ayuda a tener más confianza antes de continuar. O sea, que vamos a completar ya el desafío. Muy bien, muy bien. En este desafío imprimirá instrucciones para el usuario final con el fin de informarle de dónde se generan los archivos de datos de la aplicación. Bien, en realidad, no vamos a crear ningún archivo, ya que solo nos interesa mostrar las instrucciones con formato en la ventana de console. Es decir, obviamente este módulo es de composición de cadenas, no te va a hacer crear un archivo. Lo que tenemos que hacer es componer el mensaje que le va a salir al usuario. ¿Vale? Sin más. Usará lo que he aprendido sobre las secuencias de escape de caracteres, las cadenas textuales, las cadenas de las unicode y la interpolación de cadenas. ¿Vale? Desafío de aplicaciones de formato y visualización de instrucciones. Como he dicho en vídeos anteriores, todo lo que sea desafíos o tal, intentad hacerlo vosotros primero. Si lo estáis viendo en YouTube, darle a pausa. Darle a pausa, lo intentéis hacer vosotros y si no sale, pues ya cuando lo veáis conmigo, igual tampoco me sale a mí. Oye, yo ya lo he dicho, que no me he preparado nada. Yo doy por hecho de que habrá cosas que veamos aquí que las veré con vosotros porque igual han salido con el último framework, la última versión de .NET o lo que sea y no me he enterado o lo vi en su día y no es algo que haya usado mucho y lo refuerzo ahora con vosotros. No tengo una enciclopedia de CSARP ni de .NET metido en la cabeza. ¿Vale? Con lo que empieza a resolver el desafío con las dos líneas de código siguientes. ¿Vale? Pues lo ponemos aquí y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un project name ACME y un russian message con caracteres unicode. ¿Vale? La variable project name se usará dos veces en el resultado deseado. La variable russian message contiene el mensaje ver el resultado en ruso. O sea, esto que pone aquí, uy, que me lo caro, lo modifico y así no saldría. Esto, este mensaje es en ruso ver el resultado. Ver el resultado en ruso, escrito en ruso. Madre mía, qué lioso. Debe usar esta variable en el código que imprime el mensaje. No puede cambiar estas dos líneas de código, pero puede agregar el código por encima y por debajo de cada línea. Debe usar estas dos líneas de código para formar el resultado deseado. Solo puede utilizar los métodos console.gruayline y console.gruay dos veces. Bueno, en otras palabras, para completar este desafío solo puede crear dos instrucciones que realmente imprimen el resultado en la consola. Si necesita imprimir más líneas nuevas o agregar formato, debe usar lo que ha aprendido en este módulo para conseguirlo. Usar secuencias de escape de caracteres, cadenas textuales, caracteres sonico de interpolación de cadenas para generar el resultado. Para completar este desafío, el código debe generar el siguiente resultado. Y esto solo puede usar un write o un write line. O sea, solo puede usar dos veces el console write line y el console dos veces. Vale, o sea, tengo que pintar esto solo usando esto dos veces. Pues venga chicos, pausáis y lo intentáis. Yo lo voy haciendo y cuando lo consigáis, pues venís para acá y veis si yo lo he conseguido o no lo he conseguido. Primero, view English output. Pues vamos a poner el primer console write line, por ejemplo. Vamos a usar este y vamos a primero a poner la cadena. Vamos a usar el carácter literal y vamos a poner esto así. Vale, y punto y coma. El proyecto se llama acme, vale, con lo que voy a hacer esto así. Tal y esto va a ser así con el project name. Y aquí este mensaje, pues obviamente es view English output, que no lo tengo. Vale, lo que voy a tener que modificar es este. Esto es en ruso. El view English output, esto hay que poner esto, pero aquí en ruso. Vale, ya hemos usado el primer console write line. Vale, entonces, seguimos para acá. Y ahora vamos a usar el console write. Porque es lo que nos deja el desafío. Console write. Abrimos y cerramos cadena de texto. Hacemos así y ahora tenemos que pintar esta parte de aquí. Vale, entonces tenemos que usar el Russian message. Como lo que vamos a hacer es una interpolación de cadena. Que sea... Entonces ya tendríamos esto aquí así. Tendríamos esto aquí, con lo que ahora vamos a poner un barra n. El barra n, recordad que es un escape de un retorno de carro. Es decir, pintaría un enter. Con lo que ya iríamos a la parte de abajo. Con lo que ahora pintar. Copiaríamos esto de aquí. Así. Y exercise. Aquí sí que tendríamos... Si no utilizamos el carácter literal, que como ya lo hemos usado aquí, no lo voy a usar aquí abajo. Lo que voy a hacer es escapar los... Estes. Y esto aquí, como sí que estoy utilizando la interpolación de cadenas, sí que voy a poder hacer esto así. Y ponerle el project name. Roo, Roo, en ruso, con el data txt. Obviamente aquí tengo que seguir escapando. Para que salgan luego las barras. Y ya estaría. Vale, chicos. Yo creo que así... Ya me saldrá el desafío. Voy a darle. Ejecutar. View English. Vale, aquí, como le he dado muchos enters, aquí. Si hago así. Un poquito aquí, un par de enters. Ejecutar. Vale. Calcado. Y aquí vamos a darle otro espacio. Porque veo que tiene dos espacios. Uno y dos. Pues nada. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Que encima dices, joder Alberto, que aquí tienes también un espacio, un enter, aquí. Y a ti te salen juntos. No hay problema. Escapo. Lo primero que hago al entrar en mi línea. O sea, en mi console.gride. Es meter un enter. Con lo que mi texto encima bajará una más. Con lo que si damos a ejecutar, ya lo tenemos. Calcado. Estoy viendo. ¿Os ha salido? ¿Lo habéis hecho bien? Sí. Eso sería una señal buenísima. Porque significaría que habéis entendido este temario muy bien. También, obviamente, todos estos temarios es la parte más básica de CESAR. Con lo que os recomiendo es que si no os habéis enterado bien, repitáis, volváis a verlo. Por ejemplo, ya os dije que lo que tenéis que hacer es, mientras que lo hago yo, también tenéis que vosotros ir haciéndolo. ¿Por qué? Porque si no vais completando el desafío, no os van a dar el... Lo repito, pero es que no quiero que pase. Si solo me veis a mí hacerlo y no lo hacéis vosotros, el hacer todos estos ejercicios, completar los desafíos, los test, no podréis acceder al certificado de CESAR, ¿vale? Entonces, os recomiendo que lo vayáis haciendo porque, si no, luego me vais a decir que os he timado y no es así, ¿vale? Le damos a la revisión de la solución y, según él, vamos a ver lo que difiere de la nuestra, ¿vale? Vamos a ver. Como os dije en el anterior módulo, se puede hacer de muchísimas formas, ¿vale? Aquí, vamos a juntarlo para que no se vea tan separado, ¿vale? Y vamos a llamarlo, por ejemplo, aquí con otro... Con otros nombres para... Que no... ¿Vale? El project name... Este sería el 1 y este sería el 1. Así, este tiraría de esta y esta tiraría de esta, ¿vale? Pues él lo que ha hecho es project name ACME, igual el English Location. Aquí lo que ha hecho es generarse una variable para montar el texto que luego va a meter en el Console Line, ¿vale? El English Location. Yo lo prefiero como lo he hecho yo porque ellos mismos nos decían, No, no uséis variables intermedias cuando no haga falta. Joder, pues es lo primero que ha hecho. Ha cogido, ha metido una variable intermedia cuando no hace falta. Porque yo os he demostrado que no hace falta meter esa variable intermedia, ¿vale? Bueno, es una forma de hacerlo. Luego que ha hecho el Russian Message, que es el que tenemos aquí, El Russian Location y ha metido, ahora sí, el texto del Russian Message, Que es lo mismo que he hecho yo. Y el barra N barra T ha tabulado, en vez de meter dos espacios, él ha tabulado. En eso, yo creo que lo ha hecho mejor que yo, Porque yo he metido ahí espacios ahí para que quedara igual, Cuando lo ideal sería tabular una vez y ya hubiese cogido ese espacio. Bueno, esta sería la posible solución. Muy bien, bueno, la hemos visto, la hemos comentado. Hemos comparado la que yo había hecho sin mirar nada con la que nos ha propuesto él. Bueno, quedaros con la que más os guste. Yo no, ni me interesa de que aprendáis a codificar como yo lo hago, Ni a pensar como yo lo hago, ni a nada por el estilo. Yo solamente os voy a intentar dar las herramientas. Vamos a ver todo lo que nos da César para que podamos codificar nuestras soluciones. Y ya sois vosotros con vuestro estilo, con vuestra forma de pensar, Y con vuestras características los que tenéis que hacer esa codificación de código. Es decir, yo voy a codificar como sé codificar o como me viene a la cabeza. Pero no significa que sea la mejor forma ni la única. Vale, es importante, si ha tenido problemas, quizá debería revisar las unidades anteriores y debería continuar. Bueno, es lo mismito que os he dicho yo antes. Si tenéis hasta ahora bloqueos o no os queda claro, no sigáis. No sigáis porque va a ser agrandar la bola y que os frustréis porque no os hagan las cosas. O sea, si es preferible parar, volver, volverse a verse los dos vídeos anteriores o si los dos vídeos anteriores los llevabais muy bien y es con este con el que no lo entendéis bien, pues ya no solo con lo que estamos viendo nosotros, sino pues voy a ver documentos, voy a ver documentación, voy a verme un vídeo de YouTube de fulanito que lo explica muy bien o lo que sea, ¿vale? La cuestión es que cuando llegues a este punto, el ejercicio, el desafío este que nos ha puesto, lo entiendas y sepa resolverlo y saber por qué lo has hecho, ¿vale? Continuar, prueba de conocimientos. Repito de nuevo, como hice con la anterior, hacerlo vosotros, ¿vale? De nada sirve que yo le vaya dando, que no entendáis por qué es cada una y que no os sirva de nada, ¿vale? Hacerlo vosotros y luego repasamos conmigo. Que igual yo fallo, o sea, va a pasar, yo lo voy avisando. Antes o después llegara una prueba de conocimiento de que llegue una pregunta y no esté seguro y la falle y no pasará nada. ¿Cuál de las siguientes secuencias de escape se debe usar para agregar comillas dobles a una cadena literal en código de cesar? Pues la comillas dobles que sería esta, ¿no? Que sería escapar una comilla doble, pues esta. ¿Cuál de las siguientes líneas de código usa correctamente la interpolación de cadenas suponiendo que la variable value es una cadena? Pues usa la interpolación de cadenas, con lo que la interpolación de cadenas en estos tres ejemplos solo está aquí, ¿no? Esto es un, este implícito, una cadena exacta, otra, y esto es una interpolación de cadenas. Con lo que yo diría que es esta. Console.gruadline, interpolación de cadenas, mi value es value. Aquí saldría mi value es llaves value, saldría tal cual está aquí, y aquí saldría mi value entre corchetes. O sea, obviamente es esta sí o sí. Se han insertado caracteres únicos de las cadenas de cesar para que una aplicación de consola presente un mensaje de saludo en tailandés. Sin embargo, el mensaje solo se muestra como caracteres de signo de interrogación. ¿Cuál es una posible causa? Lo ha comentado antes, no es algo que haya que saber así impiepinablemente, lo ha comentado antes en el texto. Es porque se han usado caracteres únicos de... No, porque la consola de usuario no emite caracteres únicos de... Entonces, como la consola de usuario normalmente tiene el formato de UTF32 y a lo mejor nosotros estamos codificando, perdón, en formato único de 8 o 16, pues no sabrá interpretar esos caracteres únicos de, con lo que pondrá unos simbolitos así como de interrogación, que eso significa que no sabe interpretar esos caracteres de unicode. ¿Y cuál de las siguientes líneas de código anexa un único barra invertida a la cadena directory? Pues directory es igual a directory más barra. ¿Vale? Directory es igual a directory más barra. Y directory... Vale, pero esto es una cadena... Yo creo que aquí se han equivocado poniendo estas cadenas de fuera, ¿vale? Lo tomaré como que las cadenas de fuera son un error, ¿vale? Porque no tendría sentido. Directory es igual a directory más... O sea, literal de... ¿Cuál de las siguientes líneas de código anexa un único barra a la cadena directory? Pues como esto escapa, fallaría. Como esto escapa... Porque para que pinte una barra necesitaremos poner dos barras, ¿vale? Aquí hay una única barra. Esto es un carácter con lo que... Como necesito dos barras, esto va a fallar. Y esto es el que pinta el carácter exactamente como lo he pintado. Con lo que yo voy a decir esta, ¿vale? Vamos a comprobar. Pues estaban bien todas las preguntas. Muy bien, muy bien. Pues nada. El resumen, pues el objetivo era escribir código que aplique formato a las cadenas con caracteres especiales, como comillas doblan, doblen, líneas, tabulaciones y otros espacios en blanco. Así como caracteres únicos, también hemos combinado cadenas mediante dos técnicas diferentes. Con el uso de secuencias de escape de caracteres, hemos agregado caracteres especiales en nuestras cadenas de literales, mediante secuencias de escape especiales o cadenas textuales. Perdón, hemos agregado caracteres únicos de otros conjuntos de idiomas, como kanji japonés o cirílico ruso. En nuestras cadenas de literales, hemos usado una concatenación de cadenas simples con el símbolo más y hemos cambiado la interpolación de cadenas para combinar los valores en una plantilla de cadena. Así que hemos hecho cosas, ¿eh? Sin la capacidad de dar formato al resultado, nos veríamos muy limitados en lo que respecta a los tipos de información que podríamos representar para el usuario. Pero ahora podemos proporcionar a nuestros usuarios instrucciones y comentarios sofisticados con una amplia variedad de formatos, símbolos e idiomas. Pues tal cual. Luego hay más adelante más formas de montar cadenas, ¿vale? Pero ya es más parecido a una lista porque hay un método append del string que lo que van montando es como vas añadiendo líneas a un string, ¿vale? De momento, por supuesto, no os quedéis con eso. Digo yo que llegaremos al punto donde lo veremos y os diré, recordáis que en el módulo 3 os dije que había otra forma, ¿vale? Esta no es la única, pero sí que es la más común, eso sí. ¿Vale? Desbloqueamos logro y continuamos. Bueno, no vamos a continuar, como os dije, vamos a hacer un módulo por directo y ya lo hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer, recordar que aparte de hacer la ruta de Learn hay que contestar aquí a la pregunta que nos ha dicho aquí, con lo que le decimos que hemos completado este módulo de Learn y nos vuelve a hacer la misma pregunta que nos ha hecho en el otro. Bueno, sin más. Que era esto, porque esta era la única, recordad que era interpolación de cadena, no cadenas exactas. Check your answer y submit. Con lo que ya tendríamos el... Ya tendríamos tres módulos del primero. Aún queda mucho camino por delante. Tenemos este, este y este. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Nos quedarían otros tres, porque este simplemente es cuando tienes todo que te den el trofeo, con lo que estos serían seis. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete módulos. Bueno, este por lo que veo no son siete, porque este simplemente es que te den el certificado, cuando ya tienes el resto. Con lo que serían seis módulos de siete vídeos o por ahí. Aún nos queda un poquito, con lo que tomároslo con calma. Espero que lo más importante, si no, no estaríamos aquí. Es que aprendáis, ¿vale? Que aprendáis y que aprendáis bien. Y ya lo dije en el vídeo anterior, si necesitáis, cuando acabáis de ver este vídeo, necesito en el vídeo este o cualquiera de todos los que vayamos a hacer. Y os hace falta repasar. Ah, pues voy a hacerme, por ejemplo, un menú en el cual yo pulso y cojo la opción y dependiendo de esa opción, pues que haga, bla, bla, bla. Y poco a poco vais haciendo vuestros programitas, aunque sean sencillos. Y vais cogiendo esa soltura, ¿vale? Con el idioma de César. Llegará el momento donde os salga solo el código, ¿vale? Vayáis pensando y mientras vais pensando, vais escribiendo, ¿vale? Lo importante, por eso lo dije en el primer vídeo, es que escribáis código de calidad, sobre todo súper legible, por quien venga detrás de vosotros y tenga que mantener vuestro código. Igual que vosotros antes o después os vais a encontrar con código que vais a decir, madre mía, de amor hermoso, qué dolor de cabeza me da intentar entender lo que ha hecho esta persona con esto, pues acordaros cuando os encontréis ese tipo de códigos para no hacer vosotros lo mismo, ¿sabes? No le hagáis al que vaya a mantener vuestro código lo mismo que seguro os encontraréis antes o después si os metís en este mundillo. Eso también os lo aseguro, ¿vale? Porque hay de todo en la viña del Señor. No me lío más, la manta en la cabeza, hemos completado otro módulo, hemos completado la de Perform Basic Stream Format y nos estamos a jueves, no sé si mañana viernes haré directo, intentaré, ya os digo que normalmente haré directos sobre las 10 de la noche, de 9 y media a 10, dependiendo de cuándo pueda, porque más o menos calculo que serán directos de una hora. Entonces, estar pendiente más o menos a esa hora y si veis que a las 10 no os ha saltado el aviso de directo, pues es que ese día pues no podré o estoy con otros quehaceres, ¿vale? Con lo que nada más, chicos, espero que os esté gustando el curso, si lo veis útil, compartidlo con vuestras redes, pensar que a lo mejor alguien que... la persona que menos os podéis imaginar puede que quiera aprender Cesar desde el principio, necesite un certificado, necesite certificar esos conocimientos de alguna forma y le vendría este curso de lujo, con lo que compartirlo, compartirlo y que llegue a la mayor gente posible e intentemos entre todos ayudar a ayudarnos a que mucha gente también cumpla su sueño de a lo mejor meter la cabeza en este mundo de la programación o arquitectos, si sus planes son ascender con el tiempo y ser arquitecto o de cloud o lo que sea, ¿vale? Con lo que nada más, chicos, nos vemos en el siguiente directo, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!